Titulares de los periódicos de Bolivia sábado 3 de abril de 2021. Los tiempos. Novillo dice que guardias de Evo llevan insignias de Venezuela por afinidad política. Militares y policías patrullarán pasos fronterizos con Brasil. Multa del 200% para quienes no cumplieron con el pago del impuesto a las grandes fortunas. GAC aclara sobre la reapertura del aeropuerto de Chimoré. El deber. A pesar del cierre de fronteras con Brasil, a Viru Viru llegó un vuelo procedente de San Pablo. Según estudio, en febrero, la cepa brasileña no circulaba en Trinidad. El 90% de los que enfermaron de coronavirus en Santa Cruz se logró recuperar. Bolivianos se alistaron y combatieron en Guerra de las Malvinas. La razón. La alcaldía de Guayaramerín es querellante contra los antisociales que se robaron las 500 vacunas. GAC sanciona a Asana por los 34 vuelos en Chimoré. Netflix retrata a Bolivia con los Andes mágicos. Hay cuatro teorías sobre el origen del COVID-19. Página 7. Novillo. Guardias de Evo llevan insignias ajenas por afinidad. Marchas y mitin por la libertad de policías y los presos políticos. Visitas en solitario al Cristo en la cruz. La TGAC anuncia sanciones a Asana. La patria de Oruro. Ante malos tratos, Caja Nacional de Salud insta a los asegurados a realizar la denuncia en forma escrita. Procesión del Santa Sepulcro recorrió las principales calles de la ciudad de Oruro. Oruro no registró pacientes recuperados de COVID-19. Nuevas autoridades educativas definirán el futuro de las clases la siguiente semana. Correa del Sur de Chukisaca. El COVID se llevó dos vidas más ayer en la capital. La Semana Santa se vive con fe en el mundo pese a la pandemia. La TGAC procesa a Asana por los vuelos en Chimoré. Aprendidos por robo de 512 vacunas pasan a manos de un juez. El Potosí. Determinan detención preventiva para presunto autor de feminicidio en Potosí. Las unidades educativas ya cuentan con nuevos directores en Potosí. El pueblo católico vive hoy el sábado de gloria. Alistan el primer largometraje digital en Potosí. El país de Tarija. Reforzarán la seguridad en fronteras para el balotaje. Estudiantes, en el campo, más del 70% pasa a clases presenciales. Andaluza, una mezcla de arte y fuerza para la economía local. Tarija. La gastronomía se hizo sentir en un Viernes Santo con poca actividad. El Diario de la Paz. Militares controlan cierre de la frontera con Brasil. Semana Santa se celebra con mensajes de esperanza. Cierre de puntos fronterizos sería ampliada a otros países. Aeropuerto de Chimoreo pero sin autorización. Opinión de Cochabamba. Apreenden a tres enfermeras involucradas en el hurto de 500 vacunas en Guayaramerín. El anulado contrato con GES tenía 17 observaciones del Consejo que no fueron subsanadas. Manifestantes marchan pidiendo la liberación de Jeanine Áñez y exministros. Cochabamba aporta con BS 8.1 de los millones más de 159,3 millones de las grandes fortunas. Amanp beste presidente.